En febrero, la reina Isabel II expresó su deseo de que su nuera, hasta ahora duquesa de Cornuas, poseyese el reconocido título de reina consorte. Cuando en plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierte en rey, sé que le darán a él y a su esposa el mismo apoyo que me han dado a mí, esta vez bajo el título de rey y reina consorte. Pero parece que Camila ya considera que el título de reina consorte le queda pequeño y le exige a su servidumbre que la llamen solo reina, como Isabel. Te mostramos todos los detalles en este video. Tras el fallecimiento de la monarca más joven de la historia del Reino Unido, la mujer desde hace 17 años y el actor soberano, Camila Parker, ha pasado a ser la reina consorte de Inglaterra, recibiendo así un símbolo muy destacado de la monarquía, la corona de la reina madre, Isabel I. El 10 de septiembre de 2022, se celebró la proclamación oficial de Nueva York de Isabel II como rey de Inglaterra, bajo el título de Carlos III. Con el nombre en clave de Operación Golden Or, ya se ha decidido cómo se realizará la ceremonia de coronación de Carlos III. Según ha revelado el periódico The Mail on the Sunday, minutos después de que el nuevo rey reciba la antigua corona de San Eduardo, el arzobispo de Canterbury coronará a Camila, que si la tradición se mantiene y no se anuncia en cambios, recibirá una de las joyas más preciadas del joyero real. La corona de la reina madre, esposa del rey Jorge VI y madre de Isabel II, recibió durante la coronación de su esposo el 3 de mayo de 1937 y que llevó en algunas ocasiones como las ceremonias de apertura del parlamento o para la coronación de su hija en 1952. La corona de la reina Isabel es una significativa pieza fabricada desde cero por los joyeros reales Garrard & Co., quienes utilizaron joyas que ya pertenecían a la colección de Pokémon para crearla. La diadema real tiene un marco de platino engastado de 2.800 diamantes, pero de todas las piedras preciosas que contiene, la más valiosa es el diamante de Koinur, el cual se especula que está maldito a pesar de su valor incalculable. La corona, que reposará sobre la cabeza de Camila, fue vista por última vez en el ataúd de la reina madre, fallecida el 30 de marzo de 2002. El diamante, que fue descubierto hace siete siglos en el pueblo indio de Koinur, llegó a Gran Bretaña en el siglo XIX como regalo de la sultana Abul Mejid, gobernante del Imperio Otomano, para la reina Victoria, por el apoyo británico durante la disputa de Crimea. No obstante, según las leyendas, los reyes que usaron la joya con anterioridad tuvieron decesos prematuros y trágicos. El ataque de un hombre con un bastón a la reina Victoria y el fallecimiento del primer ministro Robert Peel, después de caerse de su caballo y ser pisoteado, han sido las desgracias atribuidas al diamante desde su llegada a Inglaterra. Sin embargo, la mayoría cree que la maldición recae solo sobre los hombres vinculados a la piedra, no sobre las mujeres. A lo largo de la historia, la piedra ha sido formalmente reclamada por India, Afganistán y Pakistán, pero las peticiones siempre fueron rechazadas por el Reino Unido. Ahora, el Koinur será llevado por Camila el día de la coronación de Carlos III del Reino Unido, pero este no es el único bien que heredará, puesto que también se le otorgará el anillo de la reina consorte, elaborado en 1831 con diamantes y rubíes, para la ascensión del trono de la reina Adelaida. De este modo, la esposa del rey llevará en el destacado acto dos de los elementos más importantes para la monarquía británica. Por otra parte, todo indica que el palacio de Buckingham, tras la coronación del 6 de mayo, cambiará el título oficial de Camila. Ya no será reina consorte, sino simplemente reina. Según el Day Mail, la primera señal de la novedad llegó la semana pasada, cuando Camila, actualizando el nombre de su club social de lectura, la Sala de Lectura de la Duquesa de Cornuales, lanzó la Sala de Lectura de la Reina, sin la palabra consorte. Y próximamente, según el tabloide británico, también cambiará el registro oficial de la familia real. En palacio se piensa que el título de reina consorte es innecesario. Mejor que a Camila se le conozca simplemente como reina. Por otro lado, el personal real ya se dirige a Camila como reina, e incluso varios tabloides, incluido de Telegraph. Hace tiempo que abandonaron la formal reina consorte Camila, por una más inmediata reina Camila. En resumen, solo falta el cambio oficial del título, y parece que eso también viene. El paso de reina consorte a reina no supondrá un cambio sustancial en el estatus de Camila, pero sí tendrá un gran impacto en su imagen. El Telegraph lo explica añadiendo que el personal del Palacio de Boca quiere eliminar el término consorte del título de Camila, también para alinearla con las esposas de los reyes que la precedieron a lo largo de los siglos. De hecho, consortes soberanas como Isabel Bobo Slayon, la madre de Isabel II, o María Tec, esposa de Jorge V, o Alexandra, consorte de Eduardo VII, siguen siendo hoy conocidas por el simple nombre de reinas. Inmediatamente, después de la partida física de Isabel II, como explicó el historiador Hugo Vickers, al correr de la Sara, llamar a Camila reina consorte era una buena manera de diferenciarla de Isabel, evitando confusiones. A estas alturas, meses después del deceso de Isabel, ese marido ya no tiene sentido. El 6 de mayo, por tanto, Carlos III será coronado rey, y Camila también se convertirá en reina. Por su parte, el rey Carlos III se enfrenta a la difícil tarea de ganar la confianza de la gente antes de la coronación, pues ya se ha tenido que enfrentar a varios conflictos debido a que la sociedad británica no lo acepta como su rey. De hecho, más de una vez ha aprovechado eventos especiales para manifestarse en su contra. En este caso, Carlos III y Camila Parker buscan la mirada positiva siguiendo las tendencias del momento, pues bien se sabe que el mundo ha tomado conciencia acerca de la contaminación ambiental y todo lo que la engloba. En este caso, esto es lo que Carlos III ha implementado. Al parecer, el hijo de Isabel II se ha introducido al veganismo, pues poco a poco opta por comer recetas bellas, y en este caso ha decidido contratar a un nuevo jefe de cocinas que se especialice en la nutrición vegana. Esto no lo ha hecho puertas adentro, sino que públicamente está buscando alguien que cubre este puesto en la página web del Palacio de Buckingham. ¿Será todo un movimiento de marketing? Pues en la publicación se pide que al menos una vez a la semana, el rey Carlos III y Camila Parker puedan cumplir con una dieta 100% vegana. Pero no solo eso es lo que hace ruido, sino que es público conocimiento que el hombre es fanático de la caza de zorros. Es decir, podrá querer mejorar su alimentación, pero aún no se deshace de sus viejas tradiciones que van en contra de la vida animal. Lo que sabíamos hasta hace escasos días ya señalaba la coronación como el posible momento de la significación definitiva de una renovada familia real. A falta de conocer qué impacto tendrán las memorias del príncipe Harry en el rey Carlos y el príncipe William, la presencia o ausencia de los duques de Sussex será clave. También cómo será convocado el príncipe Andrés, el otro gran quebradero de cabeza de Long Windsor, y prácticamente desaparecido de la realeza. Sin embargo, lo sustancial de la coronación que se nos viene encima no tiene que ver con los problemas familiares de Sussex Windsor, sino con el giro de guión que el rey Carlos prepara de cara a la ceremonia. Merece la pena atender este golpe de timón. La monarquía española dolece de la flexibilidad de defer a la hora de detectar nuevas maneras de conectar con el favor de su público. Que toman nota todas las monarquías europeas, porque la casa real que la cilidra marca tendencias acerca de cómo actualizar la relación comunicativa de las familias reales con las nuevas generaciones. Su nueva estrategia Royal además matiza el impulso común a todas las cabezas visibles y menos sueldos a cargo de lo público. Además, matiza ese impulso común a todas las coronas por adelgazar presupuestos y familiares con agenda oficial. Sí, habrá menos cabezas visibles y menos sueldos a cargo de lo público, pero el gasto ha de subir enormemente en una partida crítica. Fuentes de Buckingham Palace. Han participado que el rey Carlos III no va a adelgazar un presupuesto de la coronación, sino que pretende convertirlo en un espectáculo a la mayor gloria de la pompa y boato de la monarquía británica. Pero sí habrá recortes. La ceremonia en Westminster IP no será tan larga ni habrá los mismos invitados que tuvo la coronación de Isabel II. De los 8.000 se pasará a 2.000. Aún así, será magnífica y mucho más enfocada a producir imágenes inolvidables. Por supuesto, el gobierno de Richie Snug ha movido ficha para sumar en otro momento de glorificación de la cultura británica y con gran acierto, ha declarado fiesta nacional el lunes siguiente a la coronación. De forma que muchos podrán desplazarse a Londres desde otras localidades del Reino Unido, convertir el día C del rey Carlos III y la reina Camila en una celebración popular. Es un momento único para el país. Ha reconocido el lujo histórico de los ritos tradicionales, los títulos aristocráticos y las costumbres de la nobleza arrasan en viralidad, como sintonía de una nostalgia inevitable por tiempos en los que los usos y valores eran inamovibles. Carlos III acierta de pleno al poner a su servicio la enorme belleza de los edificios históricos, la magnificencia de los atuendos militares y las sofisticadas coreografías de ritos que cargan ciclos a sus espaldas. Y además, se asegura la colaboración de los jefes de Estado y personalidades invitadas. Impelidas a colaborar al máximo en la estetización de todo el show, una jugada redonda. ¿Qué opinas de la nueva reina Camila? Cuéntanos abajo en los comentarios. Somos Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, síguenos y reacciona el video para ayudarnos a crecer. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!